Ando atrás de mi casa, esta vez es solo como la intro de mi primer vlog Este es el primer vlog que voy a hacer, ahorita estaba jugando fútbol Y bueno, lo que voy a hacer hoy es, voy a ir al gym Pero ahorita nomás estoy jugando un ratito fútbol para practicar Para estirarme más que todo, estirar mis huesos Y no que me pase nada en el gym, así que Vamos chicos, vamos a la aventura de hoy Ahí dentro de poco, ya tengo las dos pelotas La maría es suave y la blanca está medio dura Antes de irme, quiero jugar un poquito, ya les había dicho Así que la voy a pegar primero a esa, la maría, ojalá que no la huele Voy a intentar pegar suave Ay si la huele ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!